Podíamos hablar de qué enfermedad que habías tenido, que la verdad que no te quise incomodar al aire, no solo hacerlo. ¿Qué te pasó? Supuestamente es una enfermedad que no se va a ir de mi cuerpo, que es Crohn, supuestamente no se va a ir, pero bueno, es una enfermedad de los intestinos donde yo me desangraba por las noches y la verdad no dormía nada, la pasaba muy mal. Y nada, la verdad es que supuestamente esto se puede quedar de por día, pero la verdad yo no la siento más adentro. No está. Y es como, nada, voy a ver a mi médico y demás. Y algo importante que estábamos hablando en el corte tiene que ver con esto, que si nosotros como seres humanos hacemos imágenes todo el tiempo, la imagen tiene que ver con, o vamos a traer las cosas afines a nosotros todo el tiempo, es, no es, oh, me hago cargo, entonces como ahora me hago cargo, me voy a hacer una autosanación y voy a hacer una sanación cuántica. Y dejo el médico, no hago más nada. No va por ese lado, va por el lado de atraer al mejor médico posible que menos daño le haga a tu cuerpo. Si confías demasiado en vos y te lanzás, también lanzate. Y si crees que la comida, por ejemplo, puede ser una forma de sanarte, también lanzate por ese lado. La verdad es como que nadie tiene la verdad, es la única verdad. Es la prueba, prueba y error, digamos. Y va a ser prueba y error. Y yo por momentos también, a esto que le quería agregar antes, a esto que esta información a veces puede generar más conflicto al principio, es que como seres humanos tenemos tanto porcentaje de inconsciente que a veces la imagen más poderosa también es entregarlo. Y eso también es una imagen poderosa, porque hagamos de cuenta que no ningún dios existe, pero las imágenes son demasiado poderosas para uno, porque a partir de eso creamos. Entonces, cuando a mí las cosas se me iban de las manos, y cuando yo estaba por momentos que decía, ok, hasta qué nivel podés llegar, y siempre hay un nivel más que se puede llegar abajo, siempre hay un nivel más, decís, ok, en este momento todo mi ser lo entrega. Porque también es parte del misterio de este planeta. No tenemos todo bajo control. Como no hay bajo control y como el inconsciente está tan desconocido para nosotros, por momentos hay que tener, creo, y es mi forma únicamente, la humildad de entregar. Y si, supongamos que esto fuese un placebo solamente, si pones tanta convicción en esto, también puede desaparecer. No, no es un placer. Pero tiene que ver con esto de no ser radicales en esto de... Blanco o negro. Claro, la iglesia la odio ahora, no es como... El conocimiento siempre estuvo en la iglesia, y yo no lo supe ver. Entonces quizás en esto de entregarlo, porque yo no sé, puedo hacer que no lo vea, puede ser que dé la vuelta y después llegue al mismo lugar donde estaba hoy y pueda entenderlo. Y no repetir como loro, ¿no? Esto de que, no sé, el Salmo 98, y repetir de memoria cuando después no te sirve para nada y no haces nada con esto. Exactamente. Digo, compará, fijate esto que vos decís. Sí, hacer la prueba a uno mismo. Obvio. Hacer la experiencia. Y descartar este conocimiento si en el momento te sobreexigen responsabilidad. Descártenlo. O sea, si en el momento te llenas de responsabilidad, porque si me estoy enfermando, es, y yo soy creador, descartalo. Porque es tan poco válido como lo válido que es. Sí, que es una frase que anda rondando mucho. Vos te creaste tal cosa. No, por Dios, no digas eso. Doña Rosa en casa, la vecina, te lo pido por favor. Porque claro, es un, es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte que te lo digan. Ya lo tenés ahí marcado. Segundo principio de hermetismo. Yo no puedo creer que hayan pasado 40 minutos ya. Viste, polo. Solamente llegamos al tercero como mucho. El tiempo no existe, acá han dejado que ir dale. Bueno, vamos a, sí, vamos a. ¿Principio de correspondencia? Principio de correspondencia. La verdad que es, vamos a lo útil, vamos a lo terminal súper útil de correspondencia. Lo que dice el principio es que como es adentro es afuera. Si nosotros le agregamos algo más acá, tiene que ver como es abajo es arriba. Es como oráculo de Delfos, es conocerte a ti mismo y conocerás al universo. No importa qué parte tomes del universo, siempre vas a llegar al propósito que tiene esa cosa, por así decirlos, para incluir a todos en el universo. Bajado a la tierra. Bajado a la tierra. Voy a mi habitación. Veo cómo está mi habitación. Mi habitación es un desastre. Planeta, planeta habitación. Planeta habitación. Voy a mi auto. Es un desastre, mi auto está desordenado, está sucio. Entonces, ese auto, que es mío, yo elegí que esté sucio, yo elegí que esté desordenado, yo elegí tirarle la gaseosa en el asiento de atrás y no levantarlo. Que no tenga limpia para brisas, por ejemplo. Por ejemplo. En la lluvia lo podés ver. Exactamente. Los cericeros sucios. Por favor. Eso que es tuyo, que fue tu creación que vos tenés ahí, vos decís, ¿qué le puse adentro? ¿Y qué hice con esa creación mía? Hice tal cosa. Y lo que yo hago, nadie me mandó a hacerlo. Entonces, yo empiezo a tomar a todo de la afuera como un maestro. Entonces, si yo vengo a esta entrevista y la paso mal, la estoy pasando excelente, pero si la pasase mal, nunca podría poner la responsabilidad en ustedes. Porque me pasaría lo mismo con mi auto, es que le puse a mi auto. O sea, ¿cómo llegué a destrozar ese auto? Entonces, después no puedo decir que mi vida, quiero que las cosas sean más ordenadas. Entonces, empiezo por las cosas más básicas. Si quiero ser ordenado, empiezo por ordenar mi auto, empiezo por ordenar mi casa, empiezo por lavar las cosas que tengo. Y de esa manera, se ordena el interior. Exactamente. Entonces, acá hay un poco de contra a los freudianos, digamos, en ese sentido. Porque Freud lo que decía en un punto, buscaba la raíz de los problemas. Y el ser humano es tan integral y pertenece a una gran mente, es que vos no podés aislar un pensamiento, porque el pensamiento por sí solo pertenece a otros miles de pensamientos en conjunto. Entonces, nunca vamos a encontrar la razón de por qué hacemos lo que hacemos. Y el por qué no tiene sentido. O sea, lo que tiene sentido es el para qué hacemos lo que hacemos. Entonces, para qué ensucio el auto, no por qué ensucio el auto. Totalmente. Entonces, esto, para qué ensucio el auto, es un maestro. Ok, si yo tomo la imagen de afuera y la imagen que a mí me rodea en mi casa es de orden, voy a empezar a ordenar mis pensamientos. A muchos, a mí me pasaba de adolescente que cuando quería estudiar ordenaba la habitación. Es algo que nos pasa a muchos. ¿Por qué? Porque necesitamos orden. Uno no puede aprender donde no hay orden. Claro, porque te distraes. Me hago el mate tranquila, entonces me pongo al aire y decís, ¿por qué? Ahí va. Exacto. ¿Por qué estoy haciendo no? ¿Para qué? ¿Para qué? Para ordenarme. Entonces, es como, lo más práctico de este principio es, lo que necesites, usalo afuera, usalo como herramienta, lo tenés a disposición para hacer lo que quieras, para alcanzar eso que vos querés. Entonces, lo que necesites, usalo. Como una guía. Como una guía. En esto, por ejemplo, un ejemplo que siempre habla Anu, es el ejemplo del Roquefort, por ejemplo, ¿no? Dice, no tenés plata, entonces lo que tenés que hacer es un ejemplo, ¿no? Dale. Como una suerte. Anda al supermercado y comprate el Roquefort más caro. No te compres el trucho del chino. Comprate el más caro. Anda a Jumbo, la parte importada. Y comprate ahí. ¿Por qué? Porque tu cuerpo va a ver la imagen de que vos podés. Vos podés tener eso, vos mereces eso. Entonces vas a empezar a trabajar en la imagen. Y esa imagen va a empezar a ordenarse internamente. Y nosotros tenemos siempre, por mandato, por cultura. Compro dos bananas. No, claro, el tema de la carencia. Claro, bueno, sí. Sembrar el tema de carencia, sembrar miedo. Y con el miedo no vamos a enamorar. Lo que pasa es que también venimos de inmigrantes en donde eso viene generación tras generación, ¿no? Es la programación que elegimos para trascender. Totalmente. Tercer principio, que es el que más me gusta. Principio de vibración. Es como un ping-pong, porque lo veo que es chico y venga, ping-pong, a ver, examen. Principio de vibración. Principio de vibración, genial. También es uno de los... En realidad cada vez que voy a cada uno me encanta, pero vibración es genial. Básicamente es que todo el universo está en movimiento. El principio de vibración es como la forma más fácil de ejemplificar por qué sufrimos y por qué se generan las crisis. Entonces, es pensar que un río está bajando y yo soy una gota dentro de ese río y de repente quiero decir, ¿sabes qué? Esta parte del río que da el sol, ahí me encanta. Me quiero quedar acá, no hay chance. Entonces, significa que todas las cosas que están pasando en nuestra vida están destinadas a moverse, están destinadas a fluir, como el programa. A fluir. Deja fluir. Deja fluir es como el principio de vibración en su máxima expresión. Porque la crisis viene cuando yo quiero sostener un presente que está destinado a moverse. Entonces, yo soy padre y tengo dos hijos que quiero que sigan la carrera y la facultad. Y viene el síndrome de nido vacío cuando se van. Claro, bueno. Bueno, cambia. Entonces, ese es el cambio. El río sigue. A veces puede ir más rápido, más lento. A veces se puede hacer una pequeña laguna y demás. Pero no está destinado a quedarse. Nada está destinado. Si no es agua estancada. Exactamente. Y ahí es cuando... Bueno. Si no te pasa nada, que te pase, por Dios. Claro. Porque es así. O sea, tiene que pasar algo. Y después la segunda, digamos, como razón, si lo queremos ver de forma racional, lineal, tiene que ver con esto también. De que el universo está en constante evolución. Y esto de evolución, para mí no tiene que ver con esto de ser mejor persona y meditar y demás para llegar a una evolución, sino que está en constante experimentación. Para mí eso tiene que ver con la evolución. Experimentar algo para ver qué resultado obtengo de eso. Me vuelvo más experimentado. Voy a experimentar, santo, a ver qué onda. Ponele. Por ejemplo. Exactamente. Me estoy acordando de alguien. Exactamente. Claro. Es la experimentación de eso lo que a vos te va a traer un resultado. Salvo que, no sé, tengas la posibilidad de ser un yogui y meditarlo tanto que puedas vivirlo sin experimentarlo. Pero la mayoría de nosotros vamos a experimentar los actos. Vas a llorar como Moria y todo, seguro. Exactamente. Y lo otro que genera sufrimiento tiene que ver con saltar un nivel vibracional. Como todo en evolución, para que lleguemos a un nivel evolutivo, vibracional más alto, tenemos que dejar el nivel anterior. Y del pase de nivel a nivel... Como el átomo de bolsa esto. Exacto. Que va saltando. El pan va saltando por todos lados. Exactamente. Tal cual. Y la forma más fácil de ejemplificarlo, para que todos digan, ah, puede ser que vaya por ahí, es si todos los que empezaron este camino, entre comillas, espiritual, no ponieron a sus amigos viejos. Sí, seguro. Claro. Eso es el salto vibracional. Sí. Bueno, esto cuando te dicen, vos conociste a tal persona y conectaste con tal... ¿Y por qué conectaste con tal persona? Porque esa vibración es la misma. Exactamente. Está en el mismo nivel vibracional. Ahora, todos compartimos un nivel vibracional, por eso todos estamos en el planeta Tierra. Si no, estaremos en otro lugar. Entonces, esto está bueno para que... O estamos. O estamos. Y esto está bueno hacer la diferencia. Sí, esto es cuántico. Porque si no, uno... Obviamente, sí. Obviamente. Si no, cada uno se creería mejor que otro. Y entonces, si vos estás en un planeta Tierra donde todavía hay guerras, donde todavía hay gente que tiene hambre, donde todavía hay muchas imágenes que son bastante tenebrosas, es que vibras en un planeta que vibra como vos todavía. Entonces, no creerse más que ninguno, esto es lo básico, porque en el momento vamos a entrar en una trampa mental bastante poderosa. Entonces, sí lo importante es que si nos preocupamos por elevar la vibración lo máximo posible, es muy probable que genere menos sufrimiento a la experiencia o que el dolor de la experiencia dure lo menos posible. Claro. Porque yo entiendo que puedo volar más rápido a mi centro y si estoy, no sé, por ejemplo, si voy y choco con el auto, ya no le pongo la responsabilidad al de adelante, entonces vuelvo más rápido a mi ser, no me pelea contra el delante, ya hay menos caos, hay un poco de caos internos, de interno lo arreglo y así empiezo a elevar un poco mi nivel vibracional. Y más práctico aún para traerlo acá es, si todo vibra, todo lo que puedo usar, así como decíamos en correspondencia, todo lo puedo usar para elevar mi vibración. Entonces, si por ejemplo, la música que elegimos escuchar está todo el tiempo hablando de me dejaste, eso es lo peor que le pasó a la vida. Olvídate. ¿Qué pasa? No hay nada más poderoso que la música, ¿qué es? La palabra, la música, la vibración y despierta una emoción. Pensar siempre. Pensar siempre, actuar, por Dios, te ponés Ricky Martin, no sé, no me acuerdo algún tema que basta, Ricky Martin, sacámelo de la radio. Pero esa es la combinación más poderosa, bendita y peligrosa, es mezclar la emoción con el pensamiento y estar presente en eso. Eso te abre las puertas para todos los caminos y te cierra absolutamente todas las puertas a todos los caminos. Exactamente, eleva o te hunde. Tengo un amigo médico-psiquiatra, Jorge Ropner, te mando un beso, que siempre dice exactamente lo que vos estás diciendo. Cuidado si estás depresivo con ponerte una música que te deprima. O cuidado de ponerte a meditar cuando estás depresivo, cuidado de ponerte a, cuando estás enfermo, a meditar, porque generalmente vos vas a estar en un estado donde las imágenes que despiertes internamente estén llenas de dolor y nada más poderoso que una meditación para conectarse directo con un dolor. Para mí el resumen de meditación sería concentrarte en una sola imagen, en una sola intención, porque la mente en blanco para mí no existe. Eso es importantísimo, la intención, ahí va, que está tan de moda la palabra intención y resume lo que estábamos hablando, ¿no? Esto de intencionar, pensar, sentir y accionar, actuar. Bien, tenemos mental, correspondencia, vibracional y... El principio de polaridad, que estamos casi en lo mismo. Polaridad, genial. En el principio de polaridad, nosotros lo hablamos muy pegado al principio de... Es muy complicado separarlos, pero muy pegado al principio de ritmo. O sea, básicamente el principio de polaridad es también lo que alivia mucho, nos puede aliviar mucho como seres humanos. Si yo estoy en situación de carencia, vamos a pensarlo más como estamos en la clase de física de la secundaria muy básico. Claro, si yo levanto mi mano y tengo una piedra y la apunto hacia el suelo, lo que tengo en la mano es energía potencial de lo que algo podría ser. Es energía potencial. Es energía potencial, básicamente. Si yo la suelto, y esa energía potencial es la carencia, si yo la suelto a la carencia, del otro lado se va a chocar o va a llegar al estado de riqueza. Para que yo pueda experimentar lo que es tener riqueza, tiene que haber pobreza. Y para que yo pueda experimentar un acto de bondad, tiene que haber un acto de maldad. Entonces, en un planeta Tierra vamos a estar siempre atapados por una dualidad. Lo que podemos hacer es que las dualidades se achiquen y se acorten las brechas de dualidades para no estar, digamos, si nos imaginamos un péndulo yendo de izquierda a derecho, no es tipo... Ese es el de ritmo. Ese es el de ritmo. Tiene que ver con que todo es pendular y todo tiene un movimiento, como el fluir. Tal cual. O sea, hoy es como, me imagino, yo no sé por qué me traigo una imagen de en un funeral una sonrisa de un bebé. Será que es algo que experimenté una vez, de un momento tan triste, una sonrisa del bebé... Es como que te conecta con la vida. Te conecta con la vida a un nivel tan fuerte que quizás si vos estuvieses tomando un té y se ríe el bebé, no te lleva tan fuerte a ese lugar. ¿Por qué? Porque la energía potencial es... La sonrisa del bebé está más cerca que vos. Claro. ¿Se entiende? Está más cerca de tu estado vibracional, la sonrisa del bebé. Entonces, el movimiento es más lento. Y los movimientos son los que nos desgastan el físico, básicamente. Totalmente. Si nosotros pensamos en un péndulo, podemos pensar que el cuarcita, lo que elijan al final del péndulo, es el cuerpo físico, por ejemplo. Y el que más sufre en el movimiento es el cuerpo físico. Después tenemos, si imaginamos, la mano que lo tiene. La mano que lo tiene. En el medio, el cordón, sería el alma que nosotros tenemos. Y lo que lo tiene es el espíritu. O sea, el espíritu no se mueve. O sea, el espíritu es el que está lanzando la idea. O sea, el alma es el que empieza un poco a experimentar un montón de cosas. El alma es el plato de plata. Sí. Y después ahí, por eso el péndulo es tan significativo. Y lo usamos tanto. Yo amo el péndulo. Y lo uso. Y te refleja como ser. Está tu cuerpo, está tu alma, está tu espíritu. Y yo me maravillo todo el tiempo. Que decís, empezás con la razón y decís, pero ¿y qué mueve? En el principio de ritmo, esto de, una vez en una charla, me habían comentado que si vos estás acá, que sería en cuerpo, si tenés una gran alegría, vas a un extremo. Y así como fuiste al extremo. La alegría te va a llevar a la tristeza. Si no empezás a subir, ahora que vos me decís, por tu alma, vibracionalmente, si no empezás ese cambio, digamos, cuando vas para el otro lado, vas a un extremo total. Si estás muy feliz, vas a estar muy triste. Entonces, este, lo que me decían era que justamente que uno tiene que cambiar la vibración para poder ascender lo que vos ahora llamás que, digamos, ese hilito sería el alma para poder ascender por ahí. Y que, digamos, la franja, la brecha de un lado al otro cada vez es más corta. Al ir subiendo, cada vez es más corto. Exacto. Ese es el mejor ejemplo. Si es más corto, el ejemplo es perfecto, porque si es más corto el movimiento entre el espíritu y el cuerpo, o sea, hay menos dolor porque el movimiento se achica. A medida que yo me acerco al centro de gravedad, mi sufrimiento se achica. Que aplicado el pés duro sería alzar. A ver, ponele. Por eso te digo alinear, ¿no? Claro. Entonces, la función de los siete principios sería básicamente alinear al ser. Es lo mismo que busca hacer, por ejemplo, una terapia como el Reiki. Si yo alineo al ser, lo importante a saber es que cada ser tiene una alineación distinta. Distinta. Cada ser vibra distinto. Está hecho para vibrar distinto. Y se nota también, uno lo siente cuando hace Reiki también. Exacto. Y cada uno tiene su... Entonces, también a respetar esto, la única forma de llegar al equilibrio no es la espiritualidad. Para otros el equilibrio llegará de formas, inclusive que para nosotros pueden ser muy crudas, pero cada uno encuentra el equilibrio de su ser respecto al propósito que tiene ese ser. Principio, odio correr, pero son en 54. Principio de causa y efecto. Principio de causa y efecto. Lo dice todo. Es para hablar años, causa y efecto. No, dígate. El resumen de lo que orientalmente es conocido como karma y efecto. Oh, Dios. Karma y dharma. Karma y dharma. No lo puedo separar. Karma y dharma. Creo que un tip de resumen de esto tiene que ver con que a veces la confusión de traer estas cosas de oriente tiene que ver con... El karma es la predisposición, para mí, que yo tengo que algo pase, pero no es la obligación de que algo pase. Y el karma es la bendición de yo poder integrar la información que todavía no integré. Y el karma no es que viene en... A ver, yo le tengo mucho miedo al karma en la transmisión del karma. No el karma, porque es mi karma, no pasa nada. Pero en la transmisión de lo que es el karma, porque veo que muchos nos escudamos en que esto no me pertenece. Es karmático. Incluso haciendo biodequificación. Yo llevo como más de dos años haciendo biodequificación. Yo entiendo que el paquete de mi enfermedad no me pertenecía a mí. Entiendo de dónde viene, pero no me quita que yo lo haya co-creado. Entonces, por más que sea un acto karmático, es perfecto para mí, porque yo vibro a la altura de ese acto karmático. Entonces, que sea karmático, no me genera menos responsabilidad. Me pone en el mismo lugar. Entonces, por más que yo diga esto que pertenece a mis chosnos, que están re lejos, es mío. Es mío, porque hasta mis chosnos... Lo estás atravesando vos. Yo entiendo que son holográficos para mí. Si yo estoy pensando y yo creo, yo veo al mundo como un holograma. Entonces, a veces esto, cuando lo hablo, me responden que tengo una visión muy egoísta o egocéntrica. Entonces me dicen, bueno, pero yo no existo. No sé. La verdad no soy secretista. Yo solo tengo conciencia de mi existencia. Entonces, lo único que puedo hacer es trabajar con lo que vos me haces sentir o con la enfermedad me haces sentir. Porque está. Entonces, que le eche la culpa al karma. Entonces, para poder atravesar el karma es elevar mi vibración personal para no tener que pasar la experiencia o estar lo suficientemente elevado vibracionalmente para que la duración del sufrimiento de la experiencia sea corta. Entonces, si tengo que, por karma, perder mi billetera, quizás alguien en la esquina la encuentre y me la devuelve. Y ahí se ejecuta el dharma. Y ahí es cuando se ejecuta el dharma. Pero el karma y dharma son como dos cuentas de bancos separadas. Ahora, si vos estás en una vibración, chotis. Exacto. Generás menos dharma. No, te das cuenta directamente. Ni te das cuenta que perdiste la billetera o que si perdiste la billetera no estás atento. Exacto. No estás atento. Genera menos presencia. Tal cual. Está bueno esto de despertar la imagen así rápidamente. Un minuto. Sí, no. Karma. Karma es una cuenta bancaria. Es como que tengo en el Santander el karma. La tengo en el banco francés. El dharma. El dharma. No puedo hacer transferencia. Claro. El que quiera. No puedo hacer transferencia de cuentas. Lo que puedo hacer es que cuando uno se ejecuta, usar el otro. Para yo generar mejor dharma, yo tengo que hacer la mejor cantidad de cosas viracionalmente altas para que en el momento que pierda la billetera, aparezca un buen cristiano que lo atraigo para que me solucione el problema también. Básicamente eso. Y nos vamos al principio, al último, de generación. Generación. Perfecto. Es como un examen. Genial. Tiene un cerebro que me encanta. El principio de generación tiene que ver con que todos nosotros contenemos dos fuerzas que son masculinas y femeninas. Y esto es ya desde el segundo plano, básicamente. Desde lo segundo a la creación. Es de cuando el sonido, cuando la luz se proyecta, ya generó sombra. Generó un masculino y un femenino. Un yin y un yang. Entonces, esto trasciende al sexo masculino y femenino. Totalmente. Pero de todas formas, en la Tierra, las energías se sentaron hasta el nivel de sexos. Pero todos internamente tenemos una energía femenina y masculina. Y es a partir del proceso, de la unión de estas dos fuerzas, que se genera la integración de la información. Es como esto que decíamos antes con la dualidad. Ahora, no es que a alguien le gusta observar que caótico es lo bueno y lo malo, aunque no exista. Sino que entre los dos genera una interacción que genera algo que antes no existía. Es como decir, yo meto en una licuadora mis ojos, mi nariz y mi boca, las paso por la licuadora y al final la meto al horno y va a salir una cara. No va a pasar eso. Depende de la interacción que eso genere, va a generar una cara. Pero para que la interacción genere una cara y genere una experiencia, lo que es tener una cara, tiene cada cosa que ocupar su lugar específico. Entonces, este principio de generación es que cada energía ocupe su lugar específico y en su interacción genera algo distinto. Esto estamos dando un pantallazo así. Onda Pimpón pregunta si respuestas de Silvio Solán comenzando ya. Puedo dar el dato de donde lo encontramos a Nico y Andrés. En Facebook pueden encontrarlos por Transitando los Principios. Exactamente. También en YouTube, que así fue como yo los contacté. También hay una serie de videos en donde habla sobre todas las leyes. Ahí lo tienen re completito y se pueden contactar con los chicos. También se llama Transitando los Principios. Y después están los celulares. Bueno, eso iba. Ahora lo vamos a pasar. Y quería redondear acá. Que esto fue por arriba. Pimpón. Y ahora vas a dar un curso, seminario. ¿Cómo es esto? Un retiro. Que quiero saber. Y para que la gente que está interesada, más allá de que pueda hacer el retiro o no, se puedan contactar con vos para profundizar cada punto. Porque de eso se trata. La idea en sí del retiro es, creo que hablar, abro las primeras dos horas sin parar y les quiemo la cabeza, porque aparte hablo una velocidad. El retiro es que después se van. Las nueve me toqué. Bueno. Están los dos atrás. Dale, a ver. Entonces, es más que nada actividades que representan los siete principios. Es poner el cuerpo en juegos y actividades para poder integrarlos. Para que no queden solamente en lo teórico. ¿Dónde te ubicamos? Transitando los Principios en Facebook. Va a ser en Cañuelas. Es el 7 y 8 de noviembre. Es un lugar hermoso. Yo vi las fotos. Es un monasterio de 100 años de antigüedad. Igual vamos a subir toda la info a www.dejafluir.com y va a quedar el videíto este divino. Sí. Es vivo, grabado. Así que el que no lo vio lo va a volver a ver y lo va a volver a escuchar. Totalmente. Y va a pensar que estamos todos locos porque hablamos súper rápido y nos van a matar del programa que viene. Quiero decir algo importante. Campaña gratuito anual de detección de hepatitis. Veis en el hospital italiano gratuita. Ah, mirá. Teléfonos para comunicarte. Avenida Perón. No, dirección 2, 2, 3, 1. Se lo voy a dejar a los chicos del programa, ahora si me lo pasan. Es muy importante. Hepatitis B y C, de la que no se habla. Perón y Gascón. Perón y Gascón. Hospital italiano. Gente, nos vemos. Nos vemos la semana que viene. El miércoles que viene a las 20 horas. ¿Por dónde? Por www.radiosentidos.com.ar. Mucho más que radio. Gracias, Nico. Gracias.